No te vas, maldita, arrastrándote por una moneda Te olvidaste que la mortaja no tiene bolsillos Te crees en más pillo sacándole el brillo a tu cara a ver Rata inmunda, animal rastero, historia de la vida A defensión mal hecho, infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Animaña, fulebra consoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio, rata de dos patas Te estoy hablando a vos Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero Sos una porquería, un cerro cagador Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infecta donde picas Que hieles y que matas Rata inmunda, animal rastero, historia de la vida Te odio y te desprecio, rata de dos patas Te estoy hablando a vos Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero Sos una porquería, un cerro cagador Oye, mírame en los ojos, cachivachi Y escúchame bien Para que vivís Chapullando al pedo, viniendo con miedo Mátate, igual, igual que chupo Rata inmunda, animal rastrero Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a vos Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero Sos una porquería, un cerro cagador